Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Terminó la tormenta, pero no los problemas para los conductores. Muchas de las calles, especialmente las residenciales, siguen cubiertas de nieve o hielo. El departamento de calles de Colorado Springs está utilizando a todo su equipo para limpiarlas. Su enfoque son las carreteras principales y las que rodean las escuelas. Pero un problema han sido las calles del centro de la ciudad. Normalmente los trabajadores barran la nieve hacia un lado de la calle, pero esta vez no pueden ya que bloquearía los estacionamientos y banquetas. Nos dicen que están haciendo lo que pueden. Amigos, gracias por acompañarnos. El clima con Aviacón y poco después de la próxima hora. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.